Need for Speed vuelve a los orígenes de la saga Tra aquella travesía por el desierto que fue Payback, el anterior juego de la serie Need for Speed Heat trae de vuelta las luces de neón, las persecuciones policiales y las grandes opciones de personalización Todo ello rodeado de un nuevo mundo abierto y con un sistema de protección muy interesante Lo encargado de esta nueva entrega son Ghost Games, los mismos responsables de la saga desde Need for Speed Rivals Hace unos días pudimos acudir a su oficina de Reino Unido para aprobar su nuevo título en PS4.2 Con Heat nos llevarán a Palm City, una ciudad inspirada en Miami El juego nos pondrá en la piel de un nubato, un avatar que elegiremos entre varios ofrecidos por el propio juego Con el objetivo de labrarnos una reputación entre las bandas de carrera ilegales de la ciudad Pero alrededor de ese objetivo principal girará una historia que enfrentará a esas bandas con la policía Quienes han creado un cuerpo policial dedicado a la caza de aquellos que se dedican a competir por las calles y carreteras de Palm City En ese contexto se nos contará un argumento sobre la brutalidad policial Donde los personajes que conozcamos por el camino parece que tendrán bastante importancia en la trama Ese doble argumento de ganarnos una reputación y los problemas con la policía está representado en el propio proceso del juego En el mapa del mundo abierto de Palm City veremos un montón de actividades por hacer Todas ellas tendrán asignada un nivel de vehículo recomendado Por lo que tendríamos que ir mejorando nuestro coche o comprando otros mejores para completar esos desafíos El sistema de protección del juego nos ha parecido original e inteligente Obviamente para mejorar nuestro coche o comprar otros necesitamos dinero Ese dinero se gana haciendo carreras y desafíos por el día El problema es que sin reputación ningún taller nos venderá nada Completando carreras y eventos por la noche conseguiremos esa reputación Que nos servirá para desbloquear más cosas en la tienda y más competición en el mundo abierto Además si aumentamos nuestro nivel hit golpeando a coche de policía conseguiremos más reputación aún Lo interesante es que el juego es distinto por el día y por la noche No solo porque las misiones y desafíos que hay en el día y la noche son diferentes Sino porque el modo de jugar también lo es Durante el día veremos carreras en circuitos cerrados, desafíos contra el reloj Y retos de derrape en lugares alejados de las calles de la ciudad Durante la noche competiremos directamente en la calle Mientras los coches de policía nos pueden sorprender desde cualquier camino Además al terminar una carrera nocturna la policía seguirá buscándonos Por lo que habrá que estar atento al radar y evitar que nos pillen antes de volver al garaje Lo que se convierte un poco en un juego de sigilo Pero ¿Qué tipo de carreras no encontraremos en Need for Speed Heat? Pues un poco de todo Habrá carreras tanto en circuitos cerrados como en la calle Que podremos repetir con más dificultad para conseguir mejores premios También habrá competiciones de derrape y retos contra el reloj Además de dos tipos de misiones de historia Las principales de la campaña que nos llevará entre 8 y 10 horas completarla Y otras que desarrollan la historia de un personaje y que comienzan con una sección de Conducción tranquila mientras charlamos con él antes de llegar a la carrera o desafío Antes hablábamos del garaje y es aquí donde nos encontraremos con el sistema de personalización de Need for Speed Heat Que es poco menos que espectacular Tanto en la personalización exterior como en la interior Por fuera podemos cambiar cosas típicas como el alerón, la llanta o los bajos del coche Pero también el diseño de los retrovisores o incluso los discos de freno Y en el interior podemos variar el tipo de motor y mejorar cada uno de esos tipos Cambiar la suspensión, la transmisión, el tipo de nitro En definitiva un montón de cosas para adecuar nuestro coche a carreras, a derrapes, a contrarrelojes Lo que prefiramos o necesitemos en cada momento El problema es que toda esta personalización una vez estamos a los mandos no la hemos sentido Eso sí, tened en cuenta que nosotros solo hemos podido probar un coche básico, dos deportivos Y uno de esos deportivos muy mejorados Pero todo ello, más allá de la velocidad punta que podían alcanzar, se sentían muy parecidos La conducción aquí está muy lejos de los grandes del arcade de velocidad Como Forza Horizon, Proyacotan Racing o los propios Need for Speed de Criterion Games Los coches se sienten más como lancha acuática a las que les cuesta girar Que como vehículos con características muy diferenciadas Pero lo dicho, no hemos podido probar demasiados coches Y además el juego no era una versión final Aún había algún bug y las cosas pueden cambiar Otro elemento en el que Need for Speed Hit nos ha parecido original Es en el modo online En la ciudad podremos ver hasta 16 jugadores Pero lo que añade una capa más al sistema de protección son los clanes Aquí cada jugador puede tener su propia banda Y juntos pueden realizar actividades para obtener recompensas y bonificaciones de progreso Y además en el futuro van a añadir competiciones entre bandas Esto es lo único que le hemos podido sacar a Ghost Games sobre el contenido que añadirán en el futuro Pero no han asegurado que han escuchado las opiniones de la comunidad sobre el anterior juego Sobre Need for Speed Playback Aquí no habrá caja de botín Aunque no sabemos que micro pago habrá si es que lo hay Need for Speed Hit nos ha gustado bastante Por su sistema de cambio constante entre noche y día Por su sistema de protección Y por sus grandes acciones de personalización Además a quienes les guste el reggaetón, el rap y la música latina en general Se encontrarán con una banda sonora genial Pero lo más importante de un arcade de velocidad La conducción en sí Es tan similar entre un coche y otro Que se hace casi monótona Aunque tiene buena idea Como los dos tipos de derrape o el buen diseño de ciertas carreras Habrá que esperar al 8 de noviembre Cuando el juego sale en PC, PS4 y Xbox One Para saber si Ghost Games vuelve a dar a Need for Speed El renombre que tenía en la pasada generación de consolas Y hasta aquí nuestras impresiones de Need for Speed Hit Como siempre decimos Si os ha gustado el vídeo Un like nos viene más bien que mal Y si queréis estar al día de todos los juegos que van saliendo Dadle a la campanita Para que os avisemos cuando publiquemos análisis, gameplay comentado O cualquier otra cosa como reportajes Muchísimas gracias por vernos Y hasta la próxima